Un centro de inserción social será el nuevo hogar de Adrián Moreno, un joven sevillano de 26 años condenado a seis meses de cárcel por el hurto de una bicicleta y otros actos delictivos. Antes de ingresar hoy voluntariamente en el centro, el joven ha mostrado su preocupación por su empleo en el sector hotelero y ha indicado su arrepentimiento. El joven que espera recibir el indulto ha delinquido en varias ocasiones y una de las condenas que recibió debido al allanamiento de morada en el domicilio de su expareja sentimental en 2010 ha sido suspendida por la juez de lo penal 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez. Lo que no ha llegado a suprimir la Fiscalía es la pena que recibió el joven por robar una bicicleta cuando tenía 18 años, un acto que se acumula en su historial, donde rezan cinco detenciones por hurto y cuatro delitos contra la seguridad vial cometidos entre 2011 y 2014. Gracias. 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 Gracias.